Este es un mensaje para Serge y Vaca. Esta temporada tenemos un nuevo entrenador, nuevos jugadores y, sobre todo, ilusión renovada para hacer una buena campaña. Hemos empezado bien, pero necesitamos tu ayuda. Ven al Nocuncost. ¡Atención a la Lolo! ¡La combinación de Zelda Elco! ¡No, no, no! ¡Eres un poco al poco a verlo! ¡Añadol! ¡Rebote! ¡Rebote! ¡En la tabla! ¡Ya ven! ¡No puedo dentro! ¡Gracias!